y social donde se va a jugar el clásico en el hogar social allí los tenemos haciendo la entrada de calor aquí tenemos a los árbitros y aquí tenemos a Seyen de Berizzo en el clásico sí, por la décimo segunda fecha de torneo de apertura de básquetbol donde vamos a recordar aquí en el clásico hogar social que vive por hoy es Club Banco Provincia con 20 unidades nos sigue en la segunda colocación con 19 tercero Club Hogar Social aquí con 19 luego se ubica el conjunto de la Universidad de la Plata con 18 juventud con 17 sexto Club Universitario con 14 séptimo y un artilleros Río San Diego con tres unidades y octavo de partivo La Plata con 12 así están los equipos en este torneo de apertura de la Asociación Platense de Fastest Ball y este lado camisetas en este caso están utilizando la camiseta la plurabera digamos los chicos de Hogar Social algunos con la camiseta allá para usar para jugar otros con el uso y otros con la sudadera que es la tradicional para entrar en calor y aquí tenemos los chicos de sede la cuestión es que tenemos a la segunda colocación a tu hogar social de la tercera y miren lo que es la gente espectacular la cantidad de gente que ha venido y a poco vamos a intentar vamos a intentar comenzar a recorrer el perímetro primero vamos a comenzar por este lado porque es un movimiento más fácil para movernos vamos a ir por aquí aquí tenemos la gente del sede que viene a alentar así los tenemos ahí los tenemos la gente del sede así que viene a alentar ahí tenemos ahí tenemos a la gente preparada la gente que va a filmar así arriba y aquí tenemos vamos a también mostrar aprovechando que podría ser los movimientos fíjense que el gimnasio ha llegado a tal punto hasta el punto de la cantidad de gente que tenemos que tenemos gente del otro sector que vamos a recorrer también porque han venido momentos ya más importantes que queremos aprovechar hacia arriba ahí tenemos seguimos por aquí miren vamos a mostrar por acá también porque tenemos también me voy a mostrar algo miren acá también tenemos gente miren acá se ha llenado y tenemos gente también por este sector miren y vamos ahora a mostrar a la gente de hogar social vamos por este lado y aquí tenemos la gente de hogar social miren ahí tenemos globos ya tenemos la gente de hogar social que va haciendo nota con chicos en la presa aquí de hogar social hace un ratito muchos globos ahí estamos seguimos despacito por aquí quiero mojar a la gente ahí vamos aquí arriba ahí tenemos la gente que viene a alentar ahí tenemos la gente que viene a alentar ahí vamos pero por acá por acá tenemos yo voy a mostrar algo vamos a ir por aquí aquí tenemos la gente de hogar social seguimos por aquí mostrando la gente que viene a alentar acá tenemos pero acá no termina la cosa yo voy a mostrar algo vamos a ver si puedo llegar hasta allá arriba vemos los chicos tenemos calor seguimos recorriendo por acá más de que nos puede faltar ahí los tenemos ahí tenemos ahí vamos por aquí mostrando la gente vamos despacito hacia arriba allá allá ahí tenemos hola 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 papelito globo muy bien muy bien ahí está bueno a ver vengan acá vengan acá vengan acá vengan acá a ver categoría qué categoría juega bueno a ver y cómo le está haciendo a los 10 bien bien bueno pues te lo aprendí bueno a quién le quiere mandar saludos a ver aprovechemos vamos a qué le mandamos saludos a ver a 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 mi abuela muy bien ahí está mira ya banderas más banderas por allá están concentrados los lobos muy bien ahí está ellos también me adelantan y obviamente se diré de a poco todo el movimiento es pre-competitivo estamos intentando seguimos por ahí y vamos a i 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 el partido y y y y y y vamos arriba y aquí el sector miren allá tenemos gente que ya no entra a la tribuna bueno, si no quieren hablar también por eso lo hacíamos hablar porque ellos también quieren hablar y comentar habíamos hecho otra con los cinco prehispatiles de hogar social que estaban entrenando el propio partido y si me acercaban y dijeron, bueno, queremos hablar bueno, vamos a hablar y ellos estuvieron hablando también bueno, todos preparados para una verdadera fiesta segundo, tercero en esta decimosegunda fecha de torneo de apertura movimientos precompetitivos hogar social aquí tenemos el equipo de selle vamos a bajar un poquito para estar empezarnos ya ha sido trabajos de reacción porque faltamos un poco para correr yo el partido y ya viene y ya viene la charla técnica tablero ahí tenemos el tablero acá tenemos los árbitros miren ahí están los árbitros mesa de control música de fondo que fue en el club aclaramos siempre esto y acá vamos a la charla técnica ahí tenemos a los chicos de selle hoy por hoy en la segunda colocación de torneo vamos a la charla técnica muchas maneras gracias ¡Gracias! 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 Ese partido. Y aquí tenemos más gente. Aquí tenemos más gente que viene a maventar. Acá, pero hay más gente. Sí. Acá. Sí. Y ahora sí. Corremos, vamos a sacar los fotos. La reina final. Y se viene el partido. Así tenemos el público. de este lado, la gente de hogar social, así vemos las banderas, y así la gente del selle. Ya vendrán los jugadores que van a ingresar al campo de juego, y se va a venir este clásico, entre hogar social, local y selle. Ahí tenemos los árbitros, y ya se va a venir entonces el partido. También tenemos gente hacia atrás, y ya se va a venir, van a ingresar los jugadores que van a comenzar el partido, y se va a venir, se va a venir entonces. Muy buenas noches a todos.